Hola, estamos acá en Rosario y los chicos del fan club, cojero, atrás de la cámara, cumplieron y vinieron a Rosario, así que bueno, está el pesado de la bandera, acá está, con la bandera nueva que hizo de TACAR. Muy bueno, muchas gracias, gracias por estar en la primer carrera. Un cariño a todos los chicos que son del grupo, y lo mejor, ojalá que tengamos bastantes carreras cerca de Florencia que me tapa el sol. ¿Gastán saludos de Florencia para los chicos? ¿Ya está? Guarda con los saludos de Florencia, yo les aviso, guarda. Un beso muy grande para todos y bueno, siempre queda pendiente ese encuentro que nos vamos a hacer en algún momento cuando estén por el Chaco, así que, cariño para todos y gracias por estar siempre.